Esta es la receta del día con el patrocinio de Equinat Equilibrio Natural La mejor calidad al mejor precio Encuéntranos en supermercados y tiendas especializadas a nivel nacional Bienvenido a la cocina del uno Para los que no me conocen, soy Christian Colvich En el día de hoy le voy a traer una pasta de quinoa al pesto Bien, con el invitado estrella de hoy Que es una marca que está pegando duro en el mercado que es Equinat Donde vamos a utilizar una pasta de quinoa 100% digamos sana Donde no tiene gluten, tiene maíz, tiene arroz, tiene la quinoa en su composición Tiene agua, no tiene nada de lácteos, ningún tipo de derivados animales Bien, entonces los ingredientes que nos van a acompañar esta receta Bien, para esta receta voy a cocinar la pasta Voy a hacer un pesto Y voy a dorar unos tomatitos como para acompañar esta preparación Como primera medida, ya tengo acá una cacerola con agua A la cual le puedo agregar ajo, le puedo agregar laurel, tomillo ¿Sí? Como para dar un poquito más de sabor a este líquido En este caso, mientras que va tomando temperatura Este líquido, para cocinar nuestra pasta Recuerden acá tenemos un pene rigati Que es 100% digamos sano Tiene los veranos molidos Digamos un proceso de la quinoa, maíz Y es un producto bastante sano Lo vamos a reservar acá, mientras que el agua calienta Y por otro lado, también voy a poner a calentar Un pequeño sartén Esta preparación lo puedo hacer en una sartén Lo puedo llevar a horno O directamente puedo agregar el tomate fresco En este caso, voy a colocar tomate cherry fresco En una sartén Lo que quiero lograr acá es que doren Bien, yo le puedo agregar azúcar Le puedo agregar alguna especie o hierba como para saborizar Y el azúcar también al tomate le va a ayudar a caramelizar Y le va a dar otro toque de sabor Voy a agregar los tomatitos Que vayan dorando suave a un fuego bastante bajo Bien, ¿hasta cuándo? Hasta que yo desee el color o la textura de mi tomate Ahí lo vamos a cocinar suavemente Como le dije, bien Mientras el agua ya está tomando hervor Si el agua comenzó a saltar Ahí es el momento de agregar una pizca de sal Recuerden que para cocinar una pasta Lo importante es tener una buena cantidad Un espacio donde la pasta pueda soltarse Donde se pueda cocinar libremente Acá, agua, sal y mi producto No le voy a agregar materia grasa Porque acá el producto La ventaja que tiene esta pasta de ginua Que el producto final no se va a pegar Bien, por lo general los productos que son libres de gluten Luego de la cocción tienden a pegarse Entonces la pasta no queda bien En este caso es un producto bastante recomendable Para la cocción Obviamente para la alimentación sana de una persona Por otro lado, voy a hacer un pesto Un pesto es una preparación, un condimento húmedo Una salsa donde lo puedo utilizar para una tostada Lo puedo utilizar para una pasta Lo puedo utilizar para cualquier producto Para un sándwich Es, digamos, bastante versátil esta preparación Bien, para hacer un pesto El ingrediente fundamental y lo que le va a dar aroma, sabor y color Es albahaca, albahaca fresca en mi caso Hay algunos casos que le agregan la albahaca precocida Donde en agua, en calor, con un poquito de sal La sumerjo medio minuto, un minuto, luego le corto la cocción y la puedo utilizar En mi caso me gusta el color y me gusta el sabor y el aroma de una hoja fresca Albahaca, ajo Y en este caso voy a utilizar nuez Puedo utilizar cualquier tipo de nuez Puedo agregar cualquier tipo de fruto seco Puede ser almendra, puede ser pistacho, puede ser marañón El fruto deseado, maní, ¿por qué no? Eso también va a depender del costo o de los materiales o insumos que pueda tener en casa Entonces tengo ajo, albahaca, en este caso le dije que iba a agregar las nueces Sal, para saborizar Y en muchos casos, si a mí me gusta, agregarle un poquito de queso parmesano Y voy a comenzar a machacar Machacar con este tipo No es un martillo, pero es un tipo de palo Este es una piedra Lo puedo hacer en los morteros que son de madera Hay de cerámica Hay diferentes tipos de materiales de los morteros Podemos tener en casa, que siempre nos sirve para moler fruto seco Nos sirve para moler cualquier producto Y acá la idea es moler, moler, moler Yo voy a agregar aceite de oliva Si bien este pesto, esta preparación, es una preparación mediterránea Entonces utilizo aceite de oliva Albahaca Un queso Pero tranquilamente puedo hacerlo con algún otro tipo de aceite Lo que va a hacer es cambiar el sabor Nada más Y en este caso, la materia grasa es lo que le va a dar la humedad A este, más allá de la esencia que va soltando la albahaca Vamos a controlar la pasta Vamos a ver en qué punto está la pasta Para que no se pase Para que tenga un producto al dente Que tenga un producto igual Le falta un poquito más Igual como toda pasta Cuando yo la cocine en agua Esa pasta se va a hidratar Va a duplicar Va a absorber el líquido Y va a tomar otro tamaño ¿Sí? Por otro lado voy a controlar La temperatura De mis tomates Ahí, tranquilos Mientras tanto Se hace la pasta Los tomates se van dorando Voy haciendo mi pesto El aroma que está soltando acá La albahaca y el ajo Es impresionante Ya Si tuviese un pesto de pan Lo comería de una No tengo nada todavía sólido No puedo acompañarlo ¿Sí? Al principio Si yo lo llevo a probar ahora Le puedo agregar un poquito de pimienta Para darle un picor también Si yo lo pruebo ahora al pesto Me va a dar un sabor fuerte ¿Sí? Picante Por el ajo crudo Pero luego cuando va acompañado Arroz, pasta, pan Ensaladas Etcétera, etcétera Vegetales Vegetales O papas Papas al horno Papas fritas Al pesto Da un sabor Bastante agradable Recuerden esta pasta De quinoa De la marca Equinat Donde son productos Que están en auge Que están pegándola bastante duro En el mercado Hay muchas instituciones Donde la están usando Instituciones importantes Entonces esta marca Esta marca está dando mucho que hablar En el mercado En el paquete Va a decir toda la información Que tiene este producto ¿Sí? 100% libre de gluten Tenemos también esto Que es importante Este como el ok Con el punto Que es el sello positivo ¿Qué significa? Que este producto Es apto Para el consumo Sin ningún tipo de exceso En sodio En sal Perdón En azúcar No sé si vieron En los productos En los paquetes Que viene un sello negro Con unas palabras Exceso En En este caso Este sello del ok Es perfecto Porque está libre De todos esos excesos Que pueden dañar El cuerpo O nuestra salud Uno o dos minutos Y nuestra pasta Está lista ¿Sí? Buena textura No se pegaron ¿Sí? Mantiene su forma Mantiene el color No Si bien el agua Está un poquito turbia Pero es Cuando yo cocino pasta El color del agua Es el mismo almidón Por lo que desprende En este caso El cereal En este caso Es el color Pero El color de la pasta En sí Mantiene todavía Su color ¿Sí? Su textura Muy sabrosa Lo único que tengo acá Es agua y sal La pasta está Tremenda Voy a pasar esto Estos tomatitos Acá Yo le voy a agregar Un poquito de sal Le voy a agregar Un poquito de pimienta Para que ya mis tomatitos Comiencen a trabajar Bien Ya Nuestra pasta Está a punto Ya la acabo de ver La acabo de probar Lo que voy a hacer ahora Es filtrar Voy a colar la pasta Y de paso La vamos a ver La textura que tiene Esta pasta Lo que voy a hacer acá Es agregarle Muy pequeña cantidad De materia grasa Para que cuando se enfríe No se pegue Porque ya Cualquier pasta Si se pega Sea de trigo Sea de cualquier tipo De pasta Al enfriar Si yo no la mantengo O no la enfrio En agua fría La pasta se va a pegar Entonces En este caso Voy a devolverla Acá en esta misma cacerola Le agrego Un poquito De aceite Mezclo Y la reservo Bien Ahí la voy a dejar Un minuto Mientras que nuestro tomate Termina de dorarse Un minuto más Y comenzamos Ya con la finalización De nuestro plato Nuestra pasta Ya está cocida Está al dente Nuestro pesto Está ya a punto Nuestro tomate Que faltaba dorar Un poquito Ya lo tengo Entonces Me quedaría que Colocar Un wok O una sartén Para que Calentar Y en este caso A esta receta Yo le dije Que la debíamos A saltear La pasta Con el pesto En este caso Y si no Lo puedo servir frío Cualquier opción Es válida En este caso Una vez que tome calor Este wok O esta sartén Voy a agregarle Un poquito Un poquito de materia grasa Si bien Nuestro pesto Ya tiene materia grasa Pero le voy a agregar ¿Por qué? Porque primero Le voy a agregar La pasta Para que caliente Un poquito Una vez que la pasta Ya quede caliente Le agrego Los demás ingredientes Sarteneo Y tengo Mi producto final ¿Sí? Entonces Ahí Ya va tomando calor Tengo mi pasta Vamos a agregar La pasta A nuestra sartén Voy a dejar Que tome Un poquito De calor De calor Perdón Ahí Unos minutitos Mientras Voy dejando Despejando Mi lugar Ya voy a traer Nuestro plato Para ir terminando A esto Lo voy a terminar Con la pasta Como le dije Con el pesto El tomate Y unas almendras Fileteadas Ahí como para dar Un poquito más De crocancia A este plato ¿Sí? Entonces Ahí Voy a agregarle También Puedo agregarle Unos tomatitos Para que vaya Ya directamente Tomando un poco más De armonía Este plato Y ahora Le voy a agregar Lo que es El pesto ¿Sí? Acá Una o dos cucharadas Todo va a depender De la generosidad De mi plato Y ahora sí Voy a saltear Un poco Me voy a ayudar Con un poquito De Un utensillo Acá Le voy a agregar Un poquito más Porque Porque me gusta Con mucho sabor Da color Este pesto ¿Sí? Ahí Y ya estoy listo Para emplatar Voy a tomar la pasta La voy a trasladar Hacia el plato El aroma El aroma Que sale Es importante Bastante Sabroso ¿Sí? Acá me queda Voy a agregarles Unos tomatitos Para darle color Recuerden Este tomate Lo puedo hacer En sartén Lo puedo hacer En horno Y unas almendras Fileteadas Para Dar un poquito De textura Y color A este plato Un plato sencillo Fácil Si tengo todos Los ingredientes Lo puedo realizar En 15 minutos 10 minutos De cocción De la pasta Más una vueltita Otra vueltita Hago el pesto Y tengo El producto Terminado En 15 minutos 20 como mucho ¿Sí? Entonces Lo puedo utilizar Recuerden En frío o caliente Para un almuerzo Para una cena Una preparación fácil Sencilla Pero con muchísimo sabor No olviden utilizar Los productos de Kinnat ¿Sí? Bastante sabrosos Y bastante En este caso La pasta Muy potente Muy equilibrada Y con una textura Muy buena ¿Sí? Hasta la próxima